Cuando ya tenemos delineada toda la flor que queremos hacer, este es el revés, este es el derecho, entonces vamos a empezar a llenar los pétalos. Nuevamente introducimos la aguja, sacamos la hebra por el derecho, recuerda que en el bordado ruso siempre transferimos el dibujo para el revés y trabajamos por ese revés de la tela, entonces empezamos a seguir la línea del dibujo con el nuevo color, después de tener el delineado, trabajamos igual con la aguja de frente, juntadas muy seguiditas y clavando la aguja hasta el tope que da la misma. Vamos girando el dibujo para que la aguja siempre quede en posición de frente. que esta hebra siempre quede por encima de la mano para que no esté atrancándose y nos dañe el trabajo.